Amigos, bienvenidos a Anecdotario, donde ya sabes, te platico de alguna cosa, alguna historia que tal vez tú no viste, tú no supiste, no se quedó grabado en cámara o simplemente te complemento. Y hoy voy a hablar de la última visita que tuve al programa de Platanito. Ya son con esta tres las ocasiones que Platano y la producción me invitan a su programa allá en Los Ángeles. La primera fue con mi carnal, fuimos el wherever y el escorpión. Y la segunda fue con Inel Conde. Y en esta ocasión me tocó con dos de las participantes de LOL, que son Alexis de Anda y Michelle Rodríguez. Hola, yo soy Alexis de Anda. Hola, soy un escorpión morado. Ya sé, Michelle Rodríguez. Y nosotros salimos en LOL de Amazon Prime. Y yo gané. ¡Cállate! Pues ya tiene un rato que estoy yendo por allá y el año pasado me estuvieron invitando un par de veces, no pude concretarlo nunca. Fue una locura el 2018 con todo lo de Rusia, los videos normales, la cantidad de cosas especiales que hubo, grabaciones de programas, de doblaje, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una cosa de locos. Pero por fin lo pude concretar. Entonces quiero decir, yo no divorciaba. Estoy... Tengo novio, pero no se casaba. Entonces se desrontea. ¿Cómo? No. Me invitaron de parte de la gente que se encarga de los contenidos y demás. Y obviamente con la bendición de Sergio, que ustedes saben, Sergio Verdusco. Es el nombre verdadero del señor Platanito. Que saben que me llevo muy bien con él. Y entonces pues hacemos muy buen clic en cámara con esta supuesta rivalidad que tenemos. Y me dijeron, oye, ¿te lanzas con nosotros? Sí, claro que sí, con todo gusto. ¿Quién va a estar? Pues bueno, queremos que estén varios de el OL. Ya me dijeron de Michelle y de Alexis. Y dije, órale, va. Pues vámonos para allá. Y te empiezan a platicar qué es lo que va a haber dentro del programa. Porque tienen muchos tipos de concursos o de dinámicas. Y me mandan una cosa que eran las hieleras. Que básicamente es echarte queso encima, ¿no? Si tú contestas de forma incorrecta. Al muy puro estilo de la NFL cuando gana el Super Bowl un entrenador. Que le vacían un bote de refresco con hielos. O de agua con hielos. Y entonces dije, a mí todo lo que esté involucrado con comida. Y sobre todo comerla. Me caga, me caga, me caga. O sea, deja tú que sean cucarachas y cosas así. No, güey. Lo que sea, lo que sea. Que yo no esté viendo qué es lo que estoy comiendo. Me malviaja un poco. No me gustaba tanto la idea de hacerlo. Pero resulta que ya después en perspectiva se los platico en forma no cronológica. Me voy saltando de tiempos. Pues dijo Sergio, no, es que yo quería hacer este reto contigo. Porque tú eres mi amigo. Y contigo me puedo manchar. Y tú te puedes manchar conmigo. Literal en todos los sentidos. Y yo sé que tú no te vas a arder. Y sé que tú vas a tener la confianza para pasarte de lanza. Y Platanito no se va a arder. Entonces, pues todos contentos. Dije, ah, pues bueno. Hombre, gracias amigo. Así como se los estoy platicando, también este tipo de programas se graba en desorden. Tienen un ritmo de trabajo brutal por allá porque graban por temporadas. No tengo el dato exacto, pero cada día graban dos o tres programas. Que van ya distribuyendo a lo largo del año. Y así están durante varias semanas y terminan toda la parte de producción. Lo cual les hace que tengan un colchón para ir poniendo los programas a lo largo de todo el 2019. Déjenme decirles que tenemos un video que se hizo super viral. Pero ya hicimos las fases porque sí había ahí medio renecilla. Vamos a recordar lo que me hiciste. A ver, tenemos imágenes. No, nada más vamos a recordarlo tú y yo. Haz de cuenta como lo que yo a veces logro. Que grabo varios programas y ya después tengo tiempo. De que en edición se les dé buen tratamiento, postproducción. Que se les hagan cambios, etcétera, etcétera. Y pues los vamos poniendo conforme a las fechas que creemos que funcionan mejor. Entonces así se grabó el programa. De repente llegué y ya me cambié. Grabé una parte como de teasers. Con unas cositas como yo solo. Después me puse a grabar como un noticiario con un plátano. Estuvo muy cargada esa como interacción. Me opción a leer el prompter. Yo muchas veces en mi producción de videos día a día. Todo lo que les estoy diciendo viene de acá, ¿no? Viene de algunos puntos que yo voy apuntando o lo que sea. Pero se los voy diciendo muy ad libitum. ¡Cota! ¡Picota, hermana! ¡Perdón! ¡Picota, hermana! Déjenme los derechitos. Quiero ver que no esté muy... ¡Picota, cienes, rico! Aquí era con un guión. Tenés que leer el prompter. Hace un ratito que no lo leía. Pero pues creo que salió bastante decente. Ya he trabajado muchas veces con prompter. Y es algo que me gusta, que se me facilita. Porque ya sabes hacia dónde vas. Y vas leyendo exactamente lo que te dicen en el guión. Pero también me dan chance de improvisar un poco. Entonces, pues ya, me dan mucha libertad. Entonces, me gusta mucho trabajar con ellos. Porque confían mucho en mi trabajo. Hablo de los Brothers de Estrella TV. Es una televisora que está en Estados Unidos. Que está dedicada 100% a los latinos. Y las pocas veces que yo me he asomado por allá. Me tratan increíble. La gente de producción es súper chambeadora. La gente de talento, o sea, como la parte de los famosos. Son una toda madre. Villalpando, que ustedes lo recordarán en la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo. Como el maestro virolo. La hace de como entre co-conductor, patiño, etcétera, etcétera. Pero es un profesionalazo. Es un cuate, un señor que le gira la piedra cañón. Sé que escribe, que produce. Es un chingón también. Tres formas, guarra. ¡Ah, tu p***! ¡Decir tú, veste! ¡Ah, no! ¡Ah, tu p***! ¡Eh, me hice el amor! Entonces me la paso muy bien. Ya cuando me dijeron que iban a hacer las hieleras, yo no sabía qué es lo que iban a traer las hieleras. Es como un concurso de conocimientos de fútbol. Ustedes saben que me gusta el fútbol. Más o menos le sé. Las preguntas eran relativamente sencillas. Pero, pues aquí no gana ni pierde nadie. Porque si contestas bien, le echan hielera al equipo contrario. El equipo contrario era Sergio y Alexis. Y de mi equipo estábamos Michelle y yo. Y entonces cuando yo contestaba bien, ellos les tocaba la hielera. Y cuando ellos contestaban bien, nos tocaban a nosotros las hieleras. Si nosotros contestábamos mal, nos tocaban a nosotros las hieleras. El punto es que prácticamente nadie se puede ir seco. Nos vamos por Copa Mundial. ¡Sí! ¡Sí! ¡Copa Mundial! ¡Muy bien! Y más, Sergio siempre tiene un chicharito aquí. Seguramente le han de haber soplado dos, tres. Porque yo sé que no es tan futbolero. Pregúntenle de motos y ahí sí sabe. Pero de fútbol no sabe nada. Y de hecho, creo que no me equivoqué ninguna. En la primera que me bañan, me preguntan las medidas de una portería de fútbol. Y me dan las opciones en pulgadas. De este lado del continente, todo lo manejamos en metros y centímetros. Y yo más o menos le calculé y dije la opción C. Y entonces en secreto llega Villalpando, hijo de su madre. Y dice, no, 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 dile la otra opción, dile la otra opción. Yo ya había dicho la opción correcta. Y ahí voy, dudando de mí. Y también Michelle me dijo, no, que digas la otra. Y digo la otra y era la incorrecta. Entonces ahí me echaron, no, me echaron queso, amarillo. ¡Y allá los dos! ¡Híjole! Respondieron mal y les están echando queso. Y a ellos les echaron blue cheese. Hubo confeti, hubo palomitas, cerveza, le echaron a plátano. No sé, y se hizo un atascadero. Y ya, pues lo demás es lo de menos, ¿no? ¿Por qué se inclina? ¡El matador Hernández! Y entonces ya se hizo un atascadero básicamente. Todo el mundo estaba muerto de risa. Tuve un flashback de LOL porque me empezó a entrar queso al ojo. Y ahí sí ya es fatal cuando te entra comida que te arde cañón en los ojos. Pero yo vi a la gente contenta, no sé, ¿ustedes vieron el programa? Si me están viendo en Estados Unidos y le están dando click en este momento a este video desde Estados Unidos, seguramente vieron el programa. Y que no, seguramente van a encontrar algunos clips ahí en el canal de YouTube de Estrella TV. Estuvo divertido, estuvo padre. La ropa, ya me habían advertido que se iba a hacer un atascadero. Y me dieron la opción de darme ropa. Ahí sí me trataron bien bonito, ¿verdad? Ya, sí, total, si ya te vas a bañar, pues ten esta ropita para que deches a perder. Me dieron ahí un pantalón, una camisa. La máscara es así, pues la tuve que dejar remojando en el hotel como dos días. Para que más o menos se le quitara el olor. Y todavía no sé si se le quitó. Ahorita está ahí en la lavadora. A ver qué tal. Y luego, para quitarte el queso, güey. Para quitarte la peste del queso. Iba con Lionel. Primero, había dos camerinos que tenían regadera. Entonces, uno lo usaron las niñas, las mujeres. Y otro lo usamos los caballeros. Entonces, ya se bañó Plátano, se bañó Villalpano. Y ya después que llegué yo, que ya me había enganado, pues ya me bañó, ¿no? Entonces ya, Plátano luego me dijo, oye, me tallas la espalda, ¿no? Se me cayó el jabón. Digo, pero es en polvo, cabrón, no te voy a ayudar. El punto es que terminaron ellos y me bañé. Y por más que le tallaba y le tallaba, como que yo sentía todavía ese lorcito. Según yo, me dieron ahí como deshororante, jaboncito y yo ya salgo así bien fresco, ¿no? Bien fresa. Y de repente me dice Lionel, oye, ¿prestas a queso? No sé hasta cuándo se me hubiera quitado el olor a queso, pero bueno, me bañé llegando al hotel, me bañé al siguiente día y le tallé sabroso, ¿no? Y también cuando llegué, no sé qué tenía, qué ropa se había impregnado así porque dijeron, oye, huele raro tu maleta. El punto es que, pues ya sabes, el entretenimiento cuesta y uno se sacrifica, ¿no? Es un sacrificio muy estúpido, pero vale la pena para todos ustedes. Michelle, a la una, a las dos y a las tres, vengan los contenedores, sí, respondieron muy bien. ¿Qué tanto? Las entrevistas, yo todavía, no sé, tú me dices, yo todavía las sentí como a ellas, pues no tan buena onda de repente, ¿no? Estaba el tema de que gané LOL, no sé si estaban como todavía sentidonas porque no habían ganado, o pues como que todavía no le entienden viendo a la dinámica del escorpión. Obviamente cuando yo me llevo así pesado con plata, ¿no? No, pues sabemos que es de broma y echamos desmadre y demás, pero ellas como que se ponen jetas así como de, no sé, rara, güey. Es una vibra muy extraña de algunas personas que igual no tienes mucho tiempo de conocer y que no te conocen al 100% y que no entiendes bien si ellas están siendo buena onda contigo o no. Pero bueno, pues es parte de esto. Actrices que quisieras ver de... Ay, Mr. Rodríguez, Alex y Zalda, ay, y Alejandra Guzmán. Ahí nos pusimos hasta a cantar, ¿no? También había muchos momentos muertos. Tienen una banda, Platanito, es una banda de música, no sé cuántos integrantes. Puras chavas. Todas las que canta, la que toca, las percusiones, el bajo, la guitarra, la trompeta. Todo, 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 lo hacen chicas. Son súper talentosas. Casi todas son americanas, yo creo, ¿no? Hubo una que hasta se atravesó con el escorpión. Pues es que me traigo, cuando traigo máscara, pues es padre, ¿no? Porque la tensión que se puede generar en una grabación normal de que todo el mundo está como súper estresado y demás. Con el escorpión como es que se van alivianando. A todos estoy cotorreando como, o sea, a veces que ni los ven a cuadro. Nunca salgo de personaje. Traigo la máscara y en ese momento, adiós, Alex. Y cuidado, la riegues, porque la escorpión te va a cotorrear y te va a exhibir un poquito del buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Hola, Pedro, sigue descansando si quieres. En el toile. Donde te quieras que te hagas tu problema. Cada quien agarra calorcito donde quiere. Y pues toda la gente en general está muerta de risa. Me piden fotos, me saludan, como que con mucho cariño. Hubo un momento en que el público que está ahí, horas, de repente me dijo, oye, ¿te puedes tomar unas fotos conmigo? Sí, claro. Y ya bajé con todo el público y ahí se hizo la bolita. Son alivianados en ese sentido. Yo he visto en otros programas aquí en México que son súper estrictos. O sea, la gente que va de público va a darles el tiempo a la producción. Casi, casi se los regala. Y las producciones de México, tanto en Televisa como en Televazteca, los tratan como si estuvieran en campos de concentración. O sea, si quieren ir al baño, cuidado, tienen que juntarse. No sé cuántas personas en la bolita para que alguien los acompañe y que nadie se levante y que nada. O sea, yo sé que hay reglas, pero de repente se pasan unas rayitas más aquí. En el momento que le dijeron también, eso es, bueno, es parte de la cultura, yo creo, cívica que puedas tener. En el momento que dijeron, ya vamos a grabar todos a sus lugares, en cue, en posición. Y pues todos contentos, ¿no? Ellos con la foto del recuerdo. Y nosotros seguimos grabando el programa. Ahora sí, vamos a divertir, muchachos, ¿ok? Sí, bajamos celulares. Bien, aquí venimos, puertos de aplazos, ¿eh? No sé, la paso muy bien, a pesar de que el llamado fue a las 7 de la noche. Yo creo que esa hora que están viendo ahorita, ¿a qué hora salimos del programa? Como a las 2 de la mañana, 2 de la mañana de Los Ángeles, o sea, 4 de la mañana de aquí. Entonces, imagínense cómo estaba yo, súper, estaba entero. También te tratan muy bien, o sea, siempre todo el tiempo te están diciendo, oye, ¿quieres agua? ¿Quieres algún refresco, algo de comer, no sé qué? Ni da tiempo, ¿no? Pero, de hecho, pedimos un sushi, casi llegando, te va absorbiendo tanto el tiempo que se te olvida. A nosotros, por lo menos, tenemos esa mala costumbre que se nos olvida comer. Y al final, nos dieron nuestra bolsita de sushi, así de, ah, el sushi que pidieron. O sea, sí, lo pedimos hace como 4 horas, pero gracias. Nos echamos ahorita en el hotel, no importa. De repente tiene fama a plátano como de muy desmadroso, pues porque su personaje es un desmadre. Pero es un tipo, yo lo considero un tipo bastante familiar. Le gusta, yo les dije, es el rollo de las motocicletas, es como una de sus obsesiones. Pero el tipo es abstemio, por lo menos en lo que a mí me ha tocado conocerlo, nunca lo veo tomando. Es chido, es chido. La verdad es que lo poco mucho que he podido convivir con él, se ha vuelto un buen brother. Y sobre todo, lo que podemos ir planeando nosotros como entretenimiento bien padre. Conocimos un cuate que regala juguetes, que consigue juguetes para que podamos regalar. Y ahí nos empezamos a poner de acuerdo de un probable video de Platanito y el escorpión. Tienes algunas comunidades o buscando algún pretexto para consentir a todos los chavitos. Ya lo verán en su momento. Mientras tanto, vámonos que aquí es Platanito. Por favor, comenten, díganme qué opinan acerca de Platanito. ¿Les gusta su comedia? No, sí, no mucho, poquito. Harto que platíquenme. Si quieren otro anecdotario, por favor, comenten acá abajo. Y con mucho gusto, voy a tratar de compartírselos y abrirles mi corazón. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.